Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver producto interno. El producto interno es como una aplicación que está relacionando dos vectores. Por ejemplo, una aplicación que toma dos vectores del espacio vectorial y me devuelve un escalar. Y una noción de esto por ahí la tienen cuando hicieron producto escalar. En el producto escalar, cuando hacían un producto escalar, se acuerdan que si tenían estos dos vectores, yo decía que era el primero con el primero, más el segundo por el segundo. Y me devuelve esto un numerito. Acá me está devolviendo un número. Ahora, ¿qué ocurre cuando no es el único producto interno que hay? Hay muchos productos internos y son aplicaciones que cumplen determinadas propiedades. El más, entonces, este que vieron acá, o el producto interno canónico también, sería el que multiplica un vector por su vector traspuesto. En algunos países usan esta notación al revés. Yo uso vector como la agrupación horizontal de estos elementos y el traspuesto como vertical. Eso dependerá de donde estén. Pero el concepto es básicamente lo mismo. Y para los que estudian otras carreras más tecnológicas, recuerden que un vector, ustedes siempre le ponían una flechita arriba muchas veces. Yo no le voy a poner eso para no confundirme con el conjugado. Porque en el caso de los complejos, el producto interno, por ejemplo, canónico, sería uno de los vectores por el conjugado y traspuesto del otro. Es decir, conjugado en el sentido de los complejos. Donde está la i, le cambian el signo. Bueno, dicho esto, esto es como que es una aplicación entre dos vectores en K. O, por ejemplo, si yo fijase uno de estos vectores, por ejemplo, fijase el W, tendría aplicaciones de B en K que podrían pensarse como aplicaciones dentro del dual. Pero esto lo vamos a ver un poquito en detalle, pero no demasiado. Es para nada más una noción de que lo puedo pensar así también. Pero, ¿qué es un producto interno? Va a ser una aplicación, entonces, que relaciona dos vectores de forma tal que cumple estas propiedades, estas cuatro propiedades. Si yo tengo, por ejemplo, un escalar que multiplica a uno de estos vectores, este escalar sale afuera. O sea, este sale afuera. Ojo, si tuviese una segunda coordenada y fuese complejo, saldría conjugado afuera. Pero en principio esto es en los reales. O sea, este escalar sale afuera. Si tengo esto y una suma acá, la puedo separar. O al revés. Porque también tiene que ser simétrico. Por eso digo, esta y al revés. Porque debe valer la simetría. En el caso de los complejos, ojo, 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 que cuando hago lo de vuelta, digamos, pongo B, W, W, B, tiene que ser el conjugado. Recuerden que estos son números. Entonces tiene que ser el conjugado de este resultado. O sea, es una simetría, pero en el caso de los complejos tenemos que tener esto presente. Y que además, además, tiene que ser una cosa que está definida así positiva. Es decir, que si hago un vector por sí mismo, obviamente si es distinto de cero, tiene que ser mayor o igual que cero. O sea, estas cuatro propiedades. Tiene ciertas condiciones de linealidad, como ven, y simetría, y una definición que sea positiva. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos primero. Por ejemplo, ¿qué es un espacio euclidio? Un espacio euclidio es un espacio que tiene un producto interno. En el caso de ser un espacio complejo, sería un espacio que, digamos, que tiene producto interno, se llamaría unitario, cuando es un C espacio vectorial. Pero cuando es un R espacio vectorial, sería un espacio euclidio. El asunto es que en este tipo de espacios está definida la distancia. O sea, eso lo deben haber visto antes, pero tengo definida la norma de los vectores, la distancia. Entonces, el producto interno es una aplicación que me está relacionando dos vectores, subiendo la definición, de alguna manera. Entonces, la anotación, recuerden que les había dicho que yo en vez de usar esta anotación, voy a usar esta anotación, que significa que estoy relacionando estos dos vectores con el producto interno. Si una de las variables es fija, por ejemplo, si la I es fija, esto me estaría dando una aplicación en un solo vector, esto no es coordenada, esto es vector X, vector Y. Una sola aplicación, entonces vuelvo acá, donde esto estaría viviendo en el espacio dual. O sea, tengo B, el espacio vectorial, y esta aplicación estaría definida en el espacio dual. Es decir, que voy del dual, a través de la aplicación esta, a los números, acá. Ejemplos. Ejemplos de qué es un producto interno. O sea, recuerden que lo estamos viendo en forma genérica. Después, en el 90% de los casos, lo van a usar como producto interno canónico, que va a ser justamente el ejemplo, el primer ejemplo que vamos a dar acá. Pero en realidad, no necesariamente lo es. Es decir, el producto interno es todo lo que cumpla esas cuatro propiedades que habíamos enunciado acá. Es decir, sacar el escalar, separar para la suma, la simetría y la positividad. Volvamos para atrás. Bueno, entonces, producto interno canónico. Es el vector por su vector transpuesto. Entonces, esto se acuerdan que cuando lo hago es esto, lo encimo con esto, multiplico x1 por i1, más x2 por i2, más x3 por i3, igual que lo hacen en las matrices. Entonces, este resultado sería el producto interno canónico. Pero no es el único. Por ejemplo, acá hay un caso medio más rarito, que es, si tengo dos funciones, por ejemplo, estoy viviendo en el espacio vectorial de las funciones continuas, tengo estas dos funciones continuas, y digo, bueno, defino un producto interno, entre ellas, que sea la integral definida entre menos 3 y 5, del producto de las funciones. Entonces, cumple, vamos a ver si cumple, que esto es un producto interno. Primero, están las aplicaciones estas, bueno, acá están donde están definidas. Y fíjense que quiero ver si cumple que la suma se puede separar. Acuérdense que por la simetría esto es lo mismo que esto al revés, así que bueno, acá lo describí así, pero podrían poner f acá y acá h más g. Entonces, vamos a separarlo, fí en f más g, más fí en h más g. Quiero ver si esto se cumple. Entonces, hago la integral, la aplico a esto, la primera de las funciones, que es esta suma, por la segunda diferencial x. Hago propiedad distributiva, que está definido, pero ojo, que no es composición, es producto, esto es producto. Entonces, puedo distribuir, hago la distributiva de dos funciones, me da un producto de funciones continuas acá y no acá. Quiere decir que esto y esto son la aplicación en fg y la aplicación en hg. Quiere decir que se cumple la primera propiedad. Podemos verificar la segunda, o la, bueno, me cambio el orden, pero bueno, esta propiedad del escalar por la función, bueno, esto se va a cumplir porque si yo aplico la definición que me dan de producto interno, en este caso, puedo sacar este alfa fuera de la integral y obtengo alfa por la aplicación por el producto interno que me definieron. Bueno, obviamente la simetría también está dada, ¿por qué? Porque si aplico esto, tengo que ver que es igual a esto. Bueno, y tengo un producto acá, un producto de, en realidad, de dos funciones que es lo mismo, es con mutativos, así que no hay drama, es igual. Y la última sí es definida positiva, y esa también es obvia, porque si f por f me da f cuadrado, estoy integrando números, digamos, entre menos 3 y 5, siempre una función que siempre es positiva. Por lo tanto, el resultado de esta integral también es positiva. Por lo tanto, esto es un producto interno, cumple las cuatro propiedades que habíamos dicho antes. Norma. ¿Qué es la norma? Norma de un vector es, digamos, hacer el producto interno del vector con sí mismo. Si estoy en el canónico, sería, por ejemplo, la primera coordenada al cuadrado, más la segunda cuadrada, y la raíz de ese resultado. O sea, esto ya lo conocen, pero siempre es cada una de las coordenadas elevadas al cuadrado, raíz cuadrada, en el producto interno canónico. Esto se anota cuando estos son vectores, esto se puede anotar directamente así con dos rayitas, que no es lo mismo que cuando hay una, porque una quiere decir para un escalar. Entonces, por ejemplo, esto sería el módulo de un número que me devuelve el resultado positivo, pero esto es para vectores. Entonces, la anotación va a ser que para la norma de un vector, que básicamente para los que estudien, por ejemplo, física o ingeniería, cuando hablan del módulo de un vector, ¿se acuerdan que es como que lo puedo representar por el tamaño de los flechitos, o la intensidad de la fuerza, o la distancia, no la distancia, sino la posición, esas cosas, es este tamaño, digamos, estaría representando así visualmente como si fuese esto. Más allá de esto, para matemáticos, no, digamos, es una definición, que sería que para todo vector en el espacio vectorial B, el módulo B es algo que está siempre definido positivo. Que el escalar sale como módulo afuera, y que me cumple esta desigualdad, que es la desigualdad de Schwarz. Es decir, yo tengo esto, y este vector B, y este vector W, estoy siempre haciendo representaciones en el rededor, pero esto es para todo vector en todo el espacio, no lo puedo dibujar, pero, digamos, para que tengan una visualización. Si yo hago esta suma de estos dos vectores, me estaría dando este resultado. Esto sería B más W, este tamañito, digamos, siempre es más chico que sumar los dos por separado. Esa sería básicamente esta desigualdad, la última. O sea, esto cumple una norma. Después, otras definiciones, esto es todo definición. No se asusten, después voy a hacer un video de cómo se utilizan los métodos de Gransmith y demás, pero esto es más que nada para que tengan un concepto general de lo que es este tema. El conjunto, un conjunto de vectores, o sea, estoy hablando de un conjunto de vectores, o sea, tipo una base, lo que sea, un conjunto de vectores, es ortogonal, si cumple, que cuando yo multiplico con producto interno, un vector, por otro cualquiera de ellos, que no sea el mismo, por cualquiera de los otros, de ese conjunto de vectores que no sea el cero, hago una multiplicación de esos vectores, el resultado me da cero, si no son iguales. O sea, si lo hago con el mismo, no me da cero, pero si lo hago con cualquier otro vector, me va a dar cero. Eso es un conjunto de vectores ortogonales. Es decir, por ejemplo, ejes perpendiculares, así, en el espacio en R2, con el producto interno, serían ortogonales. Si además, por ejemplo, estos vectores que están acá, tuviesen norma 1, o sea, que sean chiquititos de norma 1, o sea, es como la unidad en lo que estoy midiendo, esos espacios serían ortonormales. Es decir, si por ejemplo están estudiando algo que tenga que ver con física, cuando les dicen, por ejemplo, les dicen un vector, por ejemplo, 2I más 3J, esto que indica que es la coordenada X, y esto que indica que es la coordenada Y, son versores, y entre ellos son ortonormales. ¿Por qué? Porque tienen norma 1, que es como me dice, son dos unidades para el eje X, son tres unidades para el eje J. Entonces, estos que están acá, estos numeritos que están acá, van a multiplicar a un vector unitario que está sobre el eje. Entonces, estos vectores, el I y el J, son vectores ortonormales. Esto va a servir muchísimo para casi todo lo que vamos a hacer, así que bueno, tenganlo presente. O sea, ortonormal son unitarios, son vectores unitarios, o sea, si estoy en el espacio, serían vectores así, y todos tienen tamañito 1, son vectores que son, con 90 grados entre ellos, 90 grados lo voy a anotar a veces como un cuadradito y un puntito, son 90 grados entre ellos, por ejemplo, este es el I, el versor I, el versor J y el versor K, y además su norma es 1. Entonces, ¿cuál sería la definición de esto? A en B es ortonormal si la norma me da 1. Acá es la norma al cuadrado, porque se acuerdan que la norma de un vector, la norma de un vector, es la raíz de B con B. Bueno, cuando esto me da 1, eso sería, digamos que tiene norma unitaria, y además entre todos los vectores de ese conjunto se cumple que me da 0, ahí sería ortonormal. Y esto me remonta a cierta propiedad que los que vimos, o sea, no sé si todos los que ven este video se han visto espacio dual, pero el espacio dual de un conjunto de vectores, es una base de vectores, de un espacio vectorial, tiene una base dual que es un conjunto de transformaciones lineales que me cumplen la propiedad de que si yo se la aplico a un elemento de la base, me da 1 si esta función coincide con este vector, o sea, phi1 de B1 va a ser 1, y para todos los demás 0, phi2 de B2 va a darme 1, pero para todos los demás 0, o sea que phi sub i aplicado a Bj me da 0, a menos que i sea igual a j, que en ese caso me da 1. Y entonces es lo mismo que tener esto, esto es por unicidad, va a ser la misma. Entonces, las transformaciones, digamos, si yo fijo para una base, fijo uno de los elementos de este producto interno para poder aplicar esto como una transformación lineal, esto va a ser la base dual de esa base. Y cuando yo tengo un vector que está, digamos, un vector en una base, los coeficientes del vector son la aplicación de la base dual al vector. o sea, el coeficiente de B1 es la base, digamos, phi uno en B. B2 va a ser phi dos en B, donde estos son los elementos duales de la base. Pero esto, para los que no lo vieron, puedo decirlo así, o sea, acto de fe. Un vector sería la sumatoria sobre todos los elementos de la base de el producto interno entre B y B sub i. ¿Sí? En una base, esto siempre que sea una base orto normal. Porque esto, esa propiedad me está valiendo solamente en el caso de espacios duales, ¿no? O sea, esto varía para espacios duales. Pero, bueno, básicamente, esto tiene que ser una base orto normal para que valga lo que estoy usando. base orto normal. Bueno, ¿por qué pasa esto? Que B i y B j me da cero si i es distinto de j. Y si acá tengo i i me da uno. Entonces, esta expresión es única. ¿Qué es una proyección? Bueno, acá estamos en un tema que vamos a utilizar mucho cuando veamos Daniel Smith. ¿Qué es? ¿Qué es una proyección? Una proyección se deben acordar que una proyección es tomar este vector, lo proyecto, o sea, esto lo hacían también en física o en geometría, y lo que me da acá es como esta sombrita, por eso se llama proyección, ¿no? O sea, como que acá pongo el sol, veo la sombrita de este palito acá, esto es la proyección de este vector sobre esta dirección, la dirección de este vector. Bueno, básicamente es eso, pero vamos a escribirlo matemáticamente. Entonces, si yo tengo una base B1, BR, de un espacio vectorial, ojo que es R, no N, o sea, es un pedacito del espacio vectorial, una base de un pedacito, de un subespacio, y tengo otra base prima que completa esa base, si yo sumo estas dos, me da una base del espacio vectorial B, por ejemplo, y eso voy a decir que es del perpendicular, o perdón, del ortogonal de este, la voy a definir de esta manera, o sea, una base definida así, que cualquier I y cualquier BJ me da cero si el I está en la de acá arriba y J está en la de acá abajo, es decir, un elemento de S y un elemento de S ortogonal, esto me va a dar cero. No hay nada en la intersección, solamente el cero, entonces, el espacio vectorial lo voy a poder escribir como S más suma directa S ortogonal, esto quiere decir que todo el espacio vectorial van a ser o vectores de S o vectores de S ortogonal y no hay nada en la intersección, no hay un vector ortogonal a otro vector. Bueno, entonces, el vector, cualquier vector del espacio vectorial se va a poder entonces escribir como un vector de la base B y un vector de la base ortogonal, que lo voy a llamar T. Entonces, si yo le aplico una nueva aplicación que vamos a definir que se llama la proyección de S, va a ser igual a, me va a devolver la combinación lineal que esté acá, o sea, me va a devolver S. y si en esta parte me va a dar 0 porque este está en el ortogonal. Entonces, eso va a ser una proyección, es decir, la proyección sobre S de cualquier vector me devuelve solamente los elementos, o sea, las combinaciones lineales de los elementos que están en la base del subespacio S. O sea, ven, este vector puede estar, puede tener componentes en este eje o en este eje, por ejemplo, si esto fuese R2. Bueno, cuando lo proyecto solamente la proyección me devuelve la componente esta. Si estoy en R2 me está devolviendo la componente en el eje X. Entonces, esto, ojo, que va extendido a dimensiones más grandes, ¿no? Entonces, voy a decir que el núcleo de una proyección, el núcleo, son todos los elementos que estén en el subespacio ortogonal. También lo llaman care en algunos países al núcleo. Esto sería el subespacio ortogonal. Y la imagen, cuando hago la imagen de esta proyección me devuelve todo el subespacio S, digamos. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que B escrito como la suma directa del subespacio S más el subespacio ortogonal tendría esta base que es esta base extendida y que me cumple la proyección sobre un Bi es Bi si I está en la parte del subespacio S y sería 0 en caso contrario. Es decir, que fíjense que cualquier vector que yo lo voy a escribir como una sumatoria de todos los vectores de esta base desde 1 hasta N todos los vectores de esta base cuando yo le aplico la proyección a esto como la defino así me sobreviven o sea no me dan 0 solo aquellos que estén en esta zona son con los vectores que estén haciendo la base que corresponde la parte D por su proyección sobre eso es decir que me está dando cada una de estas cositas me está dando digamos la influencia que tiene la coordenada o sea esto sobre el eje es decir tengo este vector lo proyecto sobre el subespacio y esto que está acá y esto que está acá serían estos productos y sería como que esto que está acá tiene esta coordenada acá esta coordenada acá o sea que son las proyecciones sobre cada uno de los elementos de la base B o sea son como estos pedacitos visto para que lo tengan digamos esto no se puede ver porque obviamente esto es en RN y pueden no ser vectores así como los tradicionales pero básicamente es como para que se vea yo tengo un vector que proyectado me da un vector sobre este subespacio y a su vez cada una de estas coordenadas en este subespacio estarían dados por esto como la influencia que tiene sobre cada eje bueno entonces repitiendo tengo B la apícola de proyección desaparecen todos los que son del ortogonal me quedan solamente los vectores de S o sea de la base que me genera el subespacio S los del ortogonal se van y y dónde están bueno los que se van los podría obtener también y sería la proyección ortogonal de el vector B que sería como hacer la identidad o sea este vector menos esto me estarían dando este o sea esto es es muy visual o sea si yo tengo algo así si yo tengo este vector y digamos tengo este subespacio este vector de acá lo puedo pensar como la suma de dos vectores sobre S más un vector acá o sea que si a este de acá digamos a la identidad le resto este me va a dar este es por suma de vectores entonces esta es la forma de poder sacar el subespacio ortogonal es decir a la identidad o sea al vector que me están dando le resto su proyección sobre el otro subespacio y esto lo vamos a usar en Grace Smith un poquito desfrazado pero básicamente es eso proyectar sería esto es ver el producto interno entre ese vector y B sub I donde B sub I son partes del subespacio S el ortogonal sería el vector que me dan la identidad o sea esto es B menos la proyección que tiene B sobre el subespacio este y esto me daría la proyección de B sobre el ortogonal bueno veamos un ejemplo un ejemplo por ejemplo supongamos que yo tenga una base canónica la base canónica es una base ortonormal recuerden que cada vector módulo tiene módulo 1 y además al aplicarle al hacer el producto interno entre cada uno por los otros me va a dar cero por sí mismo me da uno entonces la base igual de la base ortonormal vuelvo a repetir este concepto sería como los productos internos de cada uno de ellos y acá voy a colocar el vector que quiera hacer entonces por ejemplo si le pongo el vector 1, 0, 0 me daría 1 y los otros me da 0 o sea cumple las condiciones de las bases duales y por consiguiente se acuerdan que era lo que decíamos recién los elementos estos no son otra cosa que el producto escalar entre el vector y el elemento que corresponde o sea esto es E1 recuerden que llamamos E1 E2 EI EJ a los elementos de una base canónica o de una base ortonormal que tengo ahí bueno entonces este vector un vector B escrito en base canónica esto lo poníamos como los coeficientes que tengo acá se acuerdan esto es la notación vectorial del B en la base E y esto de vuelta es el producto interno entre B y B1 entre B y B2 entre B y B3 esto no es un 1 sino un puntito y coma bueno entonces vamos a acá bueno supongamos que quiero la proyección de un vector sobre el eje Z y que tengo esto una base que está dada por estos dos vectores y el eje Z es este tercer vector es la base del espacio ortogonal y ortonormal porque norma es 1 entonces básicamente fíjense que entonces el vector B era ABC lo podía escribir así su proyección sobre el eje Z la puedo sacar de esta manera y si hago la cuenta me devuelve la coordenada Z bueno entonces acá podemos decir entonces que la proyección de un vector sobre un subespacio la puedo la puedo escribir como la identidad aplicada al vector menos la proyección sobre el ortogonal fíjense fíjense que si hago la proyección del vector sobre el eje X y aplicando la definición de la proyección lo que obtengo son las dos primeras coordenadas y así de esta manera está mostrada más o menos la relación que existe entre la proyección sobre un subespacio y la proyección sobre su subespacio ortogonal bueno por este video esto es todo en el próximo vemos grandes unidades y por este video